hola qué tal mi gente hermosa bienvenidos al canal en el día de hoy le doy las gracias a dios como siempre y a cada uno de ustedes por darle play a este vídeo muchas gracias a mi gente por apoyarme miren aquí yo tengo una base de cintillo está acolchadita la venden así también uno puede acolcharla ya en otro tutorial yo le voy a mostrar cómo se puede acolchar una base de cintillo miren estoy forrándolo con esto no esto no esto es un encaje es un encaje de tres centímetros de ancho y de largo yo utilicé bueno no tome la medida pero más o menos en yarda son yarda y media así es mi gente miren aquí voy forrándolo en este color azul hermosísimo y vamos a hacer un hermoso cintillo para niña muy bonito muy elegante con unas hermosas flores que vamos a estar haciendo con tela con tela satinada así es ya estamos terminando de forrar mi gente si usted está en el canal por primera vez no se vaya sin suscribirse para mí es muy importante y es gratis para que sigamos creciendo mi gente y también si usted gusta compartir este tipo de vídeo pues yo también se lo voy a agradecer mucho mucho miren ya quedó nuestra base forradita entonces aquí yo tengo un encaje aquí tengo un encaje que lo voy a dividir en dos para hacer como otra base si está encima del cintillo para luego montarle las flores miren vamos a ir pegando lo así lo dividimos en dos vamos a pegarlo a la mitad disculpen mi gente de mosaca no le di la medida ésta tiene 4 de ancho 4 centímetros y de largo tiene una yarda que viene siendo 36 pulgadas este es un encaje que estoy utilizando un encaje que estira por eso te lo ven como tan suavecito vamos a ir haciendo así como forma de de como de faldita así como unos pliegues vamos con mucho cuidado porque el silicón está caliente y vamos a y casi todo todo el cintillo lo vamos a bueno vamos a darle como tres dedos sin llegar hasta hasta los extremos usted va a poder ver que fácil mi gente es hacer este tipo de cintillo o diadema mire aquí vamos a darle como para rematar ahí así lo ponemos ahí como uno entienda que tenga mejor caída nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo Amén. Muy bien, vamos a hacer lo mismo del otro lado, miren, yo estoy dejando, marcando, porque de ambos extremos tiene que bajar igual, de ambos lados. Entonces yo marqué ahí con una agujita para que me quede parejo. Entonces, ya que estamos terminando esta parte, vamos a hacer lo mismo del otro lado de la base del cintillo. Muy bien, mi gente. Aquí yo tengo ya recortados los pétalos. Estoy utilizando tela en damasco, que es una excelente tela para hacer este tipo de rosa que vamos a estar haciendo a continuación. Vamos a quemarla. Estoy utilizando una vela porque me gusta con la vela. Tengo aquí unos encendedores, pero decidí utilizar la vela mejor. Y aquí vamos a quemar. Son muchos pétalos que vamos a estar quemando. Esto es un cintillo, mi gente, que es muy fácil de elaborar, pero se toma tiempo. Mucho tiempo. Pero cuando nos gusta algo, pues lo hacemos con mucho amor y no importa el tiempo que nos tomemos. Mire, vamos entonces ya después que yo quemé todo, lo adelanté porque se haría muy largo el video. Entonces vamos a formar la flor. Vamos a utilizar para cada flor cinco pétalos. Estos pétalos tienen de ancho cuatro centímetros de ambos lados de ancho. Si se le hace muy difícil hacer este tipo de pétalos, también se puede hacer en forma redonda. Usted coge una tapita y también lo hace. Y luego corta la parte de abajo y le queda así. Miren, ya yo la fué, me disculpen, porque la cámara no me quiso seguir grabando, pero yo tenía que terminar este cintillo. Y no le pude grabar como estuve pegando las flores. Miren, estas flores yo las puse doble. Ustedes vieron que yo hice una, pues después le pegué otra encima. O sea, que hicimos en total, en total seis. Y la unimos de dos en dos. Entonces ya yo le puse, miren, piedras aquí. Miren qué hermoso quedó. Tampoco pude grabarle porque la cámara se me llenó y se me frizó. Entonces ya solamente tenía que terminar o no podía esperar. Y le quise mostrar, no quise dejarlo pasar este video, mi gente. Después yo le estaré haciendo otro semejante. Miren, le estuve pegando muchas piedrecitas y quedó bien, bien hermoso, elegante.